El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina, recomienda a las personas con esta enfermedad que deben mantener los cuidados de alimentación, así como los medicamentos, independientemente sea Semana Santa o fin de año o diferentes fechas. Sin embargo, insta a no abusar de las comidas y tener cuidado en la playa en esta época de verano. Medina, tiene que tener la persona cotidianamente con la alimentación, la actividad física, el cumplimiento de los medicamentos, etc. Debe llevarse como todos los días. Sin embargo, somos seres humanos y hay tentaciones, por así decirlo, hay situaciones en las cuales es bueno puntualizarlas para actuar de una manera coherente cuando se presenta esta circunstancia. Por ejemplo, ahorita en Semana Santa sabemos que las comidas ricas propias de Semana Santa van a estar presentes. Estamos hablando de almíbares, por ejemplo, con un alto contenido de azúcar. Estamos hablando de comidas copiosas, por ejemplo, que se yo, pescado frito con tostones, carne en bajo, comidas que cuando se hacen en familia en un contexto particular son copiosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí hay dos cosas que tiene que tener mucho cuidado la persona cotidianamente. La primera tal vez es algo que parece banal, a todos nos gusta caminar descalzos, pero la persona cotidianamente debe tener mucho cuidado. En primer lugar, porque se puede incrustar un clavo, una espina o algo y no darse cuenta. Entonces, mucho cuidado. Firma que la muerte por diabetes ha ido incrementando. Aquí en el país, desde el año 2003, que se hizo un estudio serio sobre prevalencia, o sea, de conocer cuántas personas con diabetes hay, no ha habido ningún estudio. O sea, que desconocemos a ciencia cierta qué cantidad de personas hay afectada por diabetes. Sin embargo, la cantidad de personas que fallecen cada año va incrementando de una manera tremenda. Con decirle que unas estadísticas del año 2005, del año 2020, mostraban que el aumento de la mortalidad por diabetes se ha multiplicado por cuatro. Y si a esto se darlente, yes.